de Cintalapa de Figueroa. Estamos transmitiendo desde el municipio de Cintalapa de Figueroa. Por supuesto que agradezco a todos los seguidores de Diario de Chiapas porque está muy bien acompañada. Muchísimas gracias presidente. Se los presento a todos nuestros seguidores. Es el presidente José Francisco Nava Clemente de aquí de Cintalapa. Y usted el día de hoy nos hará el favor de acompañarnos en un recorrido para que todos ustedes puedan ver lo que se vive durante la tradicional feria de la Virgen de Candelaria en este municipio. Así es. Muy buenos días Lucero. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Agradecerle al licenciado Gerardo Toledo Coutinho por honrarnos, ¿verdad? Con con esas imágenes, con este video. Agradecerle a él, a todos ustedes, Diario de Chiapas. Y pues aquí estamos muy contentos en nuestra Feria de la Candelaria dos mil diecinueve. La gente está contenta que es el principal objetivo y pues vamos por más. Por supuesto, que sí, presidente. Y bueno, estamos precisamente ubicados en este arco de bienvenida, ¿verdad? Así es, este arco es la entrada a nuestra feria, es la entrada a lo que es todo lo que es la zona comercial del centro de aquí de nuestro municipio, donde está la feria y donde están algunos eventos, el teatro del pueblo, y este arco pues es un arco que representa la entrada, la virgen, ¿verdad? Desde luego, es el motivo de celebración de esta feria y pues muy contento porque dimos la inauguración hace unos días del corte de inauguración, encendimos las luces, es un arco iluminado y pues tenemos aquí también ya la entrada del corredor cultural, que es tradicional, pero ahora pues le dimos otro enfoque, le dimos otra imagen a lo que es el corredor cultural, pues decorado y adornado por sombreros, que pues representa, ¿verdad? La lucha, el esfuerzo de nuestra gente, la gente trabajadora, la gente que trabaja y lucha para salir adelante día con día. Sintalapa tiene muchas cosas que dar, que ofrecer a la gente y en eso es lo que es principalmente la cultura, ¿no? La cultura de las raíces sintalapanecas, que son raíces muy importantes y la gente lo sabe, hay muchas cosas que Sintalapa ofrece y queremos que la gente lo conozca. Platíquenos un poco de estas fotografías que están en este corredor. Pues mira, estas fotografías son principalmente las zonas naturales que tenemos acá en nuestro municipio, la zona donde está el arco del tiempo, que es el arco más grande del mundo, que se encuentra en el ejido General Cárdenas y pues son algunas de las grutas, ¿verdad? De las cuevas que hay naturales, son bellezas naturales que hay en esa zona. Aquí también tenemos de este lado lo que es Tolán, lo que es Tolán, lo que es la presa de Tolán, algunas haciendas que son símbolo también de la tradición y la cultura de nuestros antiguos aquí en Sintalapa. Que precisamente Sintalapa se ubica en uno de los primeros lugares en la entidad por contar con estas haciendas que hablan de la historia de nuestro estado. De su estado en general, sí, en Chiapas hay una ruta de haciendas y principalmente Sintalapa es uno de los municipios que cuentan con haciendas las más antiguas del estado de Chiapas y son algo que también es un atractivo turístico para para toda la gente que nos visita. Algunos otros atractivos turísticos que usted nos pueda comentar a los alrededores de Sintalapa en los ejidos y comunidades que tenemos en este bello municipio. Mira, aquí contamos con el municipio del río La Venta, que la verdad pasa también por nuestro municipio y aquí tenemos el río Negro, que es una tradición que en Semana Santa mucha gente va a río Negro, que es un río muy caudaloso, que símbolo también de los cintalapanecos y una belleza natural con la que contamos en Sintalapa. Desde luego el arco del tiempo, tenemos la presa de Tolán, las cuevas, las grutas, tenemos también un lugar, un santuario de las garzas aquí que tenemos. En Sintalapa cuenta con dos reservas de biosferas, la de Locote y la encrucijada. Y también que la verdad se trabaja mucho para poder conservarla. Sí, desde luego hay unos programas de conservación natural muy importantes de parte de las dependencias federales y que dan mucho apoyo a la gente que habita en esas reservas naturales y la verdad que Sintalapa cuenta con muchas reservas naturales que tenemos que preservar los cintalapanecos. Pues la Feria de la Candelaria es el pretexto ideal para venir a Sintalapa durante estos días. Por supuesto, tenemos todavía hasta el próximo 10 de febrero para venir y también quedarse a disfrutar de los atractivos que aquí el presidente Nava nos está comentando. Vamos a hacer el recorrido por los locales comerciales porque veo que es usted un alcalde muy cercano a su gente y entonces vamos a pasar viendo lo que la feria nos ofrece aquí en Sintalapa. Claro que sí, vamos a hacer el recorrido con mucho gusto. Están listos los comercios para ofrecerle a la gente, a todos los visitantes lo que ellos desean. Así es, pues la tradicional Feria de la Candelaria, verdad, como en otros lugares hay siempre la zona comercial donde mucha gente comerciante viene a instalarse sus puestos de venta de diferentes artículos para ofrecerle a la ciudadanía y aquí nosotros es la calle de entrada, la principal, donde mucha gente, incluso comercio local, viene gente acá, comerciantes de Sintalapa, vienen a instalar sus diferentes puestos para ofrecerle a la gente, ¿no? Diferentes artículos a la venta y pues es algo que es tradicional también aquí en nuestra Feria de la Candelaria. Algo que quiero comentarte es que lo que es la parte de las banquetas, la parte externa, quedó totalmente libre para no afectar al comercio local, para no afectar al comercio organizado, tratamos de estorbar o de tapar lo menos que sea posible, ¿verdad? Para que pues también no se pierda el contacto con el comercio organizado. Fue una petición que hizo la Canaco, ¿verdad? Para que pudieran estar tanto los vendedores, los locatarios durante esta feria como el comercio establecido. Sí, desde luego, son acuerdos que se llegan, ¿no? Con el comercio organizado. Es usted muy cercano, muy cercano a la gente, ¿verdad? Así es. Estamos viendo que se le acerca mucho a saludarles. Sí, pues ahora sí que tenemos muchos amigos aquí en Cintalapa, ¿no? Muchos conocidos que hemos fomentado amistad con mucha gente a través de muchos años y eso nos permite, ¿no? Tener un contacto directo con la gente. Por supuesto, que es lo más importante, sobre todo en un municipio en el que en administraciones anteriores se hablaba de una inseguridad bastante severa, la cual ahorita está teniendo una vuelta muy positiva para ustedes. Sí, desde luego, algo que en esta administración hemos tenido como objetivo principal es la seguridad de todo el municipio de Cintalapa, garantizar la seguridad, la integridad, cuidar la integridad de los ciudadanos. Es un compromiso como presidente municipal y en esta feria fue uno de los objetivos y sigue siendo hasta el último día la seguridad de todos, de todos, la gente que está inmersa en la feria de la Candelaria, toda la gente que nos visita de otros municipios, quiero decirles a todos ellos que aquí en Cintalapa tienen garantizada la seguridad porque hemos implementado dispositivos muy importantes de seguridad, hemos ampliado el estado de fuerza de todas las corporaciones, tenemos casi 400 elementos de seguridad de diferentes corporaciones totalmente coordinados en diferentes puntos, cuidando todos los eventos, cada punto de reunión, cada lugar donde hay una actividad de la feria de la Candelaria, hay seguridad, contamos con también un equipo especial de higiene y limpieza que hay, que pusimos, ampliamos el personal de limpieza para que no haya basura en toda la feria, de igual manera pusimos un segundo turno para limpiar, recoger la basura por las noches, toda la basura que sale de la feria en las mismas noches es retirada de Cintalapa independientemente de la basura que generan las casas comerciales. Ahorita vamos a ir ampliando presidente acerca de los servicios que ya están listos para tener todo bien limpio aquí en la feria, pero primero vamos a retomar un poco acerca de lo que comentaba de la actividad interinstitucional que hay con las diferentes corporaciones policiacas, tengo entendido que es un trabajo coordinado entre también los municipios de Jiquipilas y Ocoxocoautla, ¿verdad? Sí, desde luego yo quiero agradecer todo el apoyo de nuestro gobernador, el doctor Rutilo Escandón Cadena, así como el fiscal general iniciado Llaven Abarca, que tuvieron la buena voluntad de apoyarnos fuertemente con mandarnos mayor estado de fuerza para que las corporaciones policiacas estatales tengan mayores elementos aquí en Cintalapa y eso garantice, ¿verdad? La seguridad, desde luego también protección civil del estado nos apoyó con elementos, con personal que está en las dependencias de Coita, de Costocoautla, que vinieron a reforzar protección civil aquí a Cintalapa y todas las corporaciones de rescate como bomberos, Cruz Roja, todos ellos también están de manera coordinada trabajando con un mismo equipo. Platíquenos acerca de esta tradición, de esta feria que tiene muchísimos años, ¿cómo se vivía por ejemplo con usted era niño? Yo tengo unos recuerdos muy bonitos de cuando era niño, ¿no? Y fíjate que uno de mis sueños era pues que algún día poder ver mucha gente en el centro, mucha gente en el parque, darle a la ciudadanía seguridad, una feria importante, pero de niño yo recuerdo, yo caminaba también acá viendo los dulces, viendo las artesanías, las guitarritas, los juguetitos de las pistolas de madera, los carritos de madera y todavía continúa esas tradiciones, todavía esos expendios, esas cosas, esas artesanías todavía están ofreciéndose al público en general. Venía con su familia a disfrutar de la feria. Sí, desde luego con mis hermanos, mis padres, nos traían desde muy niño y ver con gusto, ¿no? Que esa tradición pues todavía se sigue manteniendo, pero principalmente en esta feria que fue uno de mis objetivos, regresar a la tradición, volver a lo nuestro, ¿no? Volver a sentirse orgulloso de decir hoy sin talapaneco, sentirse contento de nuestras raíces y es uno de los objetivos que estamos logrando ahorita en esta feria en la capitalaria. Y por lo que estamos viendo, porque ya dentro de este recorrido que llevamos por los locales comerciales, la gente se le acerca a agradecerle precisamente eso. Sí, pues el objetivo, ¿no? Es tener un gobierno diferente, ¿no? Darle a la ciudadanía diferentes oportunidades de disfrutar, principalmente en familia, ¿no? Yo he dicho que siempre hay que disfrutarlo en familia y en esa parte, por ejemplo, redujimos el número o los lugares de venta de bebidas alcohólicas, está limitado aquí en el centro, solamente hay un expendio. Muchos comerciantes en esta feria de la Virgen de Candelaria aquí en Cintalapa, presidente, un aproximado de cuántos comerciantes están siendo beneficiados para reactivar también la economía, impulsarla todavía más. Sí, desde luego se dio todas las facilidades para el comercio local principalmente, todo el comercio local, las personas que año con año ponen sus puestos ahora aumentó, aumentó porque en los años anteriores era menor el número de puestos de ventas de diferentes artículos y alimentos, ahora vemos una feria donde hay más puestos de ventas y principalmente eso apoya la economía local de nuestro municipio. Sí, es muy importante todo esto, estamos viendo que la venta es de todo lo que usted necesite, quiera, le guste, bolsas, gorras, lentes, bueno, todo lo que usted requiera y también lo que no requiera, ¿verdad? Sí, también hay de todo, ¿no? Para todos los gustos, ¿no? Para todos los gustos, para niños, niñas, jóvenes, amas de casa, gente adulta, pues hay expendios donde ofrecen ropa para toda la familia, artículos para toda la familia y muchas cosas, ¿no? Que la gente puede venir a comprar en esta feria, y hay mucha gente, muchas familias que se esperan, que se esperan hasta la Feria La Candelaria para venir a comprar ropa, para venir a comprar artículos del hogar, para venir a comprar artículos de la cocina, y eso pues habla, ¿no? De que aprovechan también la feria para para invertir en algunas cosas. Por supuesto y que sobre todo la economía se active aquí en Sintalapa y que beneficie a los comerciantes de aquí y que el dinero también prospere aquí. Sí, desde luego que genere economía, ¿no? Y ahorita en esta feria, hace anoche estaban buscando, por ejemplo, hoteles, no había hoteles ya disponibles, ¿no? Toda la derrama económica viene también a apoyar a los restaurantes locales, a los hoteleros, y a todos y a todos en general, ¿no? Por eso, por eso es importante decir que aquí también estamos preocupados por activar la economía de nuestro municipio. Oiga, presidente, y hablando un poco más de las actividades, nos hablabas de que ayer hubo un evento muy ameno, y todavía habrán más, ¿no? Más conciertos, platíquenos un poco acerca de los artistas que están engalanando. Sí, mira, pues dimos inicio con María León, hace unos días tuvo María León, después tuvo el artista Karim León, tuvo también aquí en Sintalapa, estuvo en el parque central hace dos días Pepe Bustos y los Santaneros, creo que era la Sonora Santanera. Anoche estuvimos, la verdad que en un evento muy importante, muy bonito, histórico en Sintalapa, con los yonics, y algo que la verdad toda la gente se fue muy contenta. Hoy tendremos a el Tri, hoy viene en concierto el Tri, el día dos vendrá Commander, aquí en el mero día de la Fe de la Candelaria, tendremos el día lunes a Chicoche Junior, también un cantante que ha dado mucho, mucho que hablar en todo el estado, en todo el país. Posteriormente también viene Alfredo Olivas, aquí a Sintalapa, también viene todavía José Manuel Figueroa, viene todavía Gloria Trevi y muchos artistas más, son de los que ahorita recordamos, pero vienen muchas emociones y muchas cosas importantes en la fe. Por supuesto, todo listo para que usted venga a visitar esta tradicional feria de la Virgen de Candelaria, aquí en Sintalapa. Y vamos a entrar en este momento al corredor pues artesanal, ¿no? Sí, así ahorita pasamos ya lo que son algunas artesanías locales aquí de Sintalapa, manualidades, cosas que fabrican el equipo del grupo de artesanos de aquí de Sintalapa y pues es bonito también lo que estos son puntos de venta y dar a conocer también parte de nuestras tradiciones y nuestra cultura de Sintalapa. Por supuesto, presidente, pues muchísimas gracias, algo que desea agregar, sobre todo la invitación para que vengan. Desde luego, pues la invitación es abierta, ¿no? Abierta a toda la gente que vengan a Sintalapa, que vengan a disfrutar de esta feria, todavía estamos, faltan muchas cosas, vienen muchas sorpresas todavía, la feria termina el día 10, el día 10 de febrero, es el último día, faltan muchos artistas, apenas no vamos ni a la mitad, estamos apenas en seis días, faltan, hoy inician las charreadas, todavía hay dos torneos espectaculares, aquí viene, nos visita Sintalapa el campeón nacional de charrería, la cuenca de Papaloapan, vienen todavía las carreras de caballo, viene todavía nuestra tradicional cabalgata el día 3 de febrero, los invitamos a la cabalgata que vengan, Sintalapa es pionero en cuanto a las cabalgatas en el estado de Chiapas, esperamos una asistencia de casi mil, mil asistentes, mil cabalgantes, ese día contaremos con, en el recorrido nos acompañará José Manuel Figueroa, así es que viene, todavía tendremos ese mismo día este motocross, hay una estatal de motocross aquí en Sintalapa el día 3 de febrero, vienen las carreras de cinta, vienen los torneos de fútbol, hay lucha libre, box, la verdad que hay de todo, hay de todo, Sintalapa, la Feria de Candelaria está pensada para toda la gente. Pues ahí está la invitación del presidente municipal de Sintalapa, José Francisco Nava Clemente, para que ustedes vengan y visiten esta feria, la tradicional Feria de la Virgen de Candelaria, aquí en Sintalapa de Figueroa. Nos despedimos de esta transmisión de Diario de Chiapas, desde la tierra del doctor Rodulfo Figueroa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.